Me cansé de tener 30 años, me cansé de no envejecer, me cansé de pintarme de negro el blanco tiempo, me cansé de las cremas y las mujeres jóvenes, me cansé de sentirme viejo, me cansé de haber nacido hace tanto, me cansé de apostarle a la juventud, de jugarle carreras a la vejez, me cansé de todo y de todos, ahora, ahora quiero ser yo, sí, solo yo, como soy, con la vestimenta del tiempo que en realidad no es tan mala, no, no lo es, quiero ser libre de mí y del reloj, cargaré los años con orgullo y dignidad, buscaré el respeto que me perdí hace ya tantos días, resurgiré dentro de mí mismo, me aceptaré como soy, sí, tal cual, y seré feliz, más feliz, claro, lo sé, fuera más caras, y que que se venga la vida, sí, que se venga la vida, con todo lo que tenga, con todos esos años, que se venga la vida, con todos esos años, esta pelea, vale la alegría, sí, vale toda y que se venga la vida, con toda la alegría.